Por esto de la pandemia, por todo nada ha habido más decesos, donde se ocupa el Partido 4, los nichos todavía están, como tienen un costo de recuperación más alto, no se han podido comercializar, apenas vamos a lograr hacer una campaña para comercializarlos y que la gente se entere que hay nichos y segundo ponerlos a un precio adquisible con un sistema de abonos por semana o por quincena y que la gente los pueda adquirir. ¿Actualmente cuánto es el costo? Actualmente cuesta un poquito menos de 6 mil pesos cada nicho, y son para 4 urnas. ¿Y la sepultura cuánto sería? La sepultura, bueno, la tierra nos va a tener un costo, lo que se cobra es el derecho, el el derecho cuesta 750 pesos por cada 10 años, a los 10 años hay que refrendarlo, ¿verdad? Y es un costo igual, ya tiene más de 6 años que no sube.